¡Hasta, niño! ¡Te quiero marchar! Que ya no recuerdas de rojo brillar De los ojos del sol en la tarde, mirando tu adiós ¡Quiero vivir a Vicente y a mi hostia! ¡Hasta, niño! ¡Te quiero marchar! ¡Hasta, niño! ¡Te quiero vivir a Vicente! ¡Hasta, niño! ¡Te quiero ir a Vicente y a mi hostia! ¡A mi hostia! ¡Te quiero marchar! Que ya no recuerdas de rojo brillar De los ojos del sol en la tarde, mirando tu adiós ¡Arriba esa espalda! ¡Pero juraste luchar contra los que hicieron posible tanta soledad! ¡Por los vivos de la ciudad! ¡Tú y el salado, el sabor de mi cueva llorar! ¡Pero juraste luchar contra los que hicieron posible tanta soledad! ¡Por los vivos de la ciudad! ¡Tú y el salado, el sabor de mi cueva llorar!